El proceso social abierto A una vez he dicho que en este país las pruebas de ADN habría que hacerlas a quienes se oponen a recuperar del olvido a estas víctimas y recuperar también, por tanto, sus valores de progresismo y libertad Las mismas personas señalan que es una cuestión lejana, carente de interés en la autoridad Es cosa del pasado Si así fuera, no se habría prohibido un modesto acto Una conferencia en un pueblo de 200 personas en Aragón Organizado por la Diputación de Zaragoza Donde la conferencia adresaba sobre los aragoneses que participaron en la Segunda Guerra Mundial El pasado día 19 de noviembre, jornada de reflexión Esta conferencia fue prohibida, estando planificada muchísimo antes de la convocatoria de las elecciones Ante la sorpresa de estos profesores universitarios que por lo visto podían, qué sé yo, modificar algunas de las decisiones a los ciudadanos Siendo esto así, al mismo tiempo, el día 19 fue posible y no se prohibió, todo lo contrario Contó con la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Madrid La manifestación y recorrido de los fanazistas hacia el Valle de los Caídos Esa es la paradoja en la que a veces vivimos Como es posible que por un lado se prohíba esa modesta conferencia Y al mismo tiempo sea perfectamente posible en la misma jornada de reflexión hacer este recorrido Para entender lo que yo voy a decir a continuación, añadiré Que también hay gente que señala que ya sobre la guerra civil se ha escrito todo, se ha dicho todo Ya está todo escrito Y es posible que se haya hecho precisamente en lo que significan los héroes de la guerra civil Los que ganaron la guerra civil y los héroes que también perdieron la guerra civil Pero el tema de la memoria histórica ahora va por otro camino Y tiene que ver con las personas, ciudadanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos Que padecieron esta situación La fotografía que veis ahí es de Robert Kappa Ha aparecido en lo que se conoce la planeta mexicana Cuatro mil y pico negativos Que sorprendentemente han sido como si cuando exhumamos los esqueletos se utilizan 70 años más tarde Entre estas fotografías hay algunas imágenes sorprendentes de la guerra precisamente entre nosotros en el País Vasco Yo intencionadamente he cortado la fotografía por la mitad Porque Kappa en esta fotografía parece que nos enjoca a esos hombres que se dirigen hacia el fondo, hacia la guerra Cuando en realidad la fotografía completa es esto A esa guerra van los hombres y sin embargo de esa situación huyen estas mujeres De hecho la fotografía de Kappa juega con la importancia de esas mujeres Que naturalmente también fueron víctimas de esta cuestión y de las que nadie habla Porque no son héroes de nada y no están en los fritos de historia Si nos fijamos incluso en todo lo que se ha hecho a partir de la muerte de Franco En cuanto a la implementación, legislación, resultaría que sí se ha hecho muchísimo El Ministerio de la Presidencia este año ha publicado este libro Ahí está todo lo que se ha hecho en favor de la memoria histórica Pero sorprende que esto está hecho en favor de los partidos políticos, de los sindicatos y de los militares Los ciudadanos, las personas que lo perdieron todo, no aparecen prácticamente en toda esta fronda de implementación Así las cosas de nosotros como técnicos, profesores de universidad Técnicos de diferentes asociaciones científicas Nos corresponden ser objetivos e imparciales Pero no neutrales Esta es una de las claves No es lo mismo la objetividad que la neutralidad Cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos Ninguno de nosotros puede ser neutral Ocupe la posición que ocupe en la sociedad Pero tampoco podemos caer en el peligro de querer construir la historia del pasado desde los intereses del presente Nosotros tenemos que ser a fecha de objetivos e imparciales Y así lo intentamos cuando nos enfrentamos a estas cosas Como veis en esta fotografía Donde los mismos técnicos, jóvenes, universitarios De todas las disciplinas que nos acompañan Casi ocupan la posición de esos republicanos asesinados ahí Y tratan de darle voz precisamente a estas víctimas Así incluso hemos descubierto que exhumando fosas Lo que hacemos es recuperar dignidades Nosotros no devolvemos la dignidad a nadie Porque nadie perdió la dignidad aunque trataban de quitarse Lo que encontramos ahí no es un objeto o una cosa Lo que encontramos ahí es precisamente una dignidad Una persona que tenía ideología, sentimientos, familia, nombre, apellidos Ese nos ha escrito en el nombre de grupos en la historia de la historia de la historia Bukatu txat ematezua. Oso sandiri edo oso telegrama fabatua. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, conquistadas los últimos objetivos militares, la guerra terminaba. Hori, milita aquí, no la baiteko, egia zen, baina eskubiden atletican, esen horrela eixen. Así zen, orduan, haro bat, oso haro luce bat, zanbatzeko eskubide guztiak. Eta hori da, nik adetuko, ero, jorratuko duan. Gerrazi baino lehen, paketatu, gerra mokatu baino lehen, hilabete batzun lide nagoia, Frankok eta bere gobernuak aldarkatu zuten ja agiri bat, lege bat, leide responsabilidades politikas. Gaur egun, hemen ingarren dago, leide partido zelatua, berez, leidu da zuten, leide partido, ero, lei kontraun partido. Baina, orduan ez, alderdi guztiak, jomuan, izan zuten Frankistek, Frankoren, altzaldialen kontra, hariputako, alderdi demokratikoak. Lege horretan, horretagos alderdi eta sindikatu, 25 partidos, sindikatos, organizaziones, antre ellos, varios, bastos, testualgin, aipatzen zuten Frankistek. Esanes, berai, tisangos ikustela, aldura eta gallera, era retrospectivo batz. Desde el 34, los delitos, la simple afiliación a estos partidos, era motivo de delito. Eso era febrero del 39. Terminaba la guerra, y como decía, España se convierte en una gran cárcel. Una gran cárcel donde no es suficiente las cárceles provinciales, las abundantes cárceles de provincia o de partido, de partido judicial, quiero decir, sino que conventos, centros escolares, antiguos hospitales, sanatorios, todo lo que echan a mano, pueden echar a mano, se convierten en cárceles. Mujeres, trabajadores, militantes de partidos de izquierda, gente próxima a estos, son todos susceptibles de entrar a las cárceles. Los que no han sufrido la pena de muerte, y se calcula con datos que hoy en día podemos decir que son bastante fiables, que a partir del 39, 50.000 personas son asesinadas en fusilamientos que serán desde el año 39 al año 43, prácticamente de forma diaria, y de forma más esporádica hasta los años 50, y habrá que recordar que, por ejemplo, Julián Grimao, en el año 63, es fusilado aún por motivos o por delitos supuestamente realizados durante los años de la República y de la guerra. Pues bien, aparte de esta situación, de esta situación de las penas de muerte ejecutadas casi a diario por el franquismo, por la dictadura franquista hasta el año 43, está la situación de las cárceles, como digo, que inundan la península. Cárceles provinciales, como las que habíamos conocido en Undarreta, en Marcutene, en La Reina, en la prisión provincial de Pamplona, etc., etc., y las cárceles que inundan toda la geografía del Estado y que nos llevan a nuestra cabeza los nombres tristemente famosos para la historia, que aparecen un poco, es verdad, en los libros de historia, pero aparecen en la memoria de toda la gente de aquella época. El Dueso, Puerto Santa María, La Prisión de Burgos, Las Prisiones de Madrid, de Ventas, de Porlier, etc., etc., nombres que están garrabaos, que están txintzelatuak deno memorietan. Mila per persona kartzeletan eguzit. Batzuk, hilatuzitzen, ficha horretan, busuen bezala, eriot zigorratik, baina horren hordes zigor luseak izan zikusten bailatziko Espainiako kartzeletan. Eta egorapena agarri batean. Aukere izan dugu batzuk, ezagutzeko hor duko kartzela batzuk, esatako, irumi aldean dagoen, San Cristobal eskabatu bat aurrela, baina dara, hainbater, kartzela provinziala, eta errealitatea ikusita, naiz eta ea errealitatea igaratokoa izan, askoz gordinia guada irakubitakoa edo kontakutakoa baino. Dezia...